Pasamos a otros hechos informativos, labores de investigación en los departamentos de Nariño y Putumayo por parte del CTI de la Fiscalía fueron resaltados. Con motivo del Día del Investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación, los profesionales, además de recibir reconocimientos, fueron felicitados por su desempeño y el trabajo en esta zona sur del país. Hoy conmemoramos 21 años del Día del Investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, personas aguerridas, profesionales, que tienen corazón y se les ha entregado con alma, vida y sombrero, como dicen, a este tema de la seguridad, a las investigaciones judiciales. El funcionario destacó el apoyo de la comunidad e invitó a seguir con ese respaldo y la formulación de denuncias. Hacerle la invitación a que nos sigan acompañando, que sigan denunciando. Estamos prestos para seguir adelante con nuestro servicio. Explicó que realizar labores de investigación en esta región, que tiene serios problemas de orden público, no es nada fácil. Y los muchachos del Cuerpo Técnico de Investigación, como les digo, están entregados. Están entregados, se han especializado y se han profesionalizado en el manejo de elementos probatorios, en el desarrollo de actos urgentes y, pues, obviamente, en la consecución de esas pruebas para poder llevar a condenas a todas las personas que cometen hechos delictivos. Agregó que, además de la celebración, hay muchos retos por cumplir. El reto nuestro, terminar con algunos grupos armados ilegales que todavía delinquen en este sector y poder dar un parte de tranquilidad, poder decirle al nariñense y al putumayense que están en tierra segura, que estamos con ellos y trabajando para ellos. El trabajo y las investigaciones del CTI en esta zona del país, con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Pública, dejan buenos resultados, precisó el funcionario. Isnardo Quiroz Jiménez, Telepacífico, en la región.